Se acabó el saldo Vaya, estamos nuevamente Estas chicas celebrando que ya está lloviendo Va a estar alto y cada vez más abajo y más abajo Sí, sí Pero busquemos para acá Todas van a pasar, venganse Esto va a ser lo más alto, hagan una fila Esto va a ser lo más alto Después más abajo, más abajo, más abajo Es cierto ¿No la has visto? Que la chamaca va así, de pronto La has volado aquí ¿Sí? No la has parado ahí, Daniela Pase, pase 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 Vaya, sigue, sigue Sigue, el otro Más abajo oímos No, no, va a estar agonita La volada baja Ahí está Aquí se va a ir a la chica que pase más abajo Si nos caemos, nos caemos Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Sí, siga, siga, siga La huella tiene huella atrás Va, más bajito Vamos, Dani Vamos Tras Y por qué no? Ay, Lulú, más pequeña que yo Sí, dice que no puede Vamos, Claudia No, Lulú, bajate con nosotros Pase Claudia No Qué talento, Claudia Ya baja la chica Ay, ya me voy a por el pie Baja, baja 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 Ya pasó Baja, baja Nosotros vamos a ir agachando poco a poco No Duele, duele Cuiden con esta agua No tiene que tocar No tiene que tocar No tiene que tocar Sí, pero pasó Duele, duele, duele Un zombie 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 Vaya, vaya Vaya, vaya Ella sí Para quien considera No, no, es que ella Ya las bichas sí pueden No, recto Vamos un poquito más Ahí es Vaya Vaya Vamos, Daniela Este es un reto Que tienen que pasar Niña Madre Vamos, niña Madre Pase bien Vamos, niña Madre Vamos, niña Madre Entonces, chiripiótale Chiripiótale Dele Así todo el intento Uy, qué huella Mi chinito Ay, esperen que estoy basado No, cuando yo entré Yo te aviso Dele Dele pues, dele ¡Vaya, te quedan abajo! Niña Madre, venga Sigan ustedes, sigan, sigan Ay, no sean así Bueno, aquí en Fresno Frente, aquí en Frente Para todos los que querían El número de WhatsApp De niña Madre Pues, ahorita Ella lo va a dar ahí Para todos sus seguidores ¿Verdad? Que lo han estado pidiendo No, ustedes sigan Si tiene que ir bajando más Ella ya va a llegar ahí Si Vaya Este, mi número es El 76 69 84 24 Vaya 503 76 76 69 84 24 Ahí está el número de Niña Madre de WhatsApp Por si quieren estar Mensajeando con ella ¿Verdad? Entonces, sigamos pues ¿Dónde habían quedado? Aquí Ya Aguayita Vamo', cuellita Dale, ponete bien Ja, ya está Vamos, Dani Tú puedes, Dani Está bueno Está agüí Uy Japeros pasó vamos a llamar y vamos a llamar y la máquina castiga bien usted puede siga 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 que ahí va ahí va vaya vamos de rodillón ¡Bájate! 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 ¡No! ¡Para subir! ¡Déle! 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 ¡Suéltala! 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 ¡Ve! ¡Uy! ¡Qué malo! ¡Ve! ¡Ve! ¡Pase! ¡Ve! ¡Déle! ¡Déle! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Vamos, Guaya! ¡Tú puedes, Guaya! ¡No voy a poder pasar ya! ¡Ay! ¡Déjenla! ¡Que ella lo está intentando! ¡Sí! ¡Se vale! ¡Vaya! ¡Vamos, Daniela! ¡La máquina baja! ¡Más abajo iba, Negro! ¡La máquina castiga ahorita! ¡Sí! ¡Porque solo yo estaba! ¡Vájate! ¡Ay! ¡Castiga la máquina! ¡Aquí se va de la prueba! ¡Ah! ¡Pues tiene que repetir, Daniela! ¡Sí! 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 ¡Bien! ¡Vaya, Daniela! ¡Aquí está! ¡Bájate! ¡Tiene que ser! ¡No es la que empieza la fila, pues! ¡Ve! ¡No iba a repetir ahorita! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Repeticio! 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 ¡Siga, siga, siga! ¡Y si cae, es castigo! ¡Ya venga usted, pues! ¡Vamos! ¡La máquina castiga! ¡Ve, pues! ¡No! ¡Es el mismo nivel de... ¡No! ¡No estaba... ¡No estaba repitiendo, pues! ¡Vaya! ¡Déle! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Castigo la máquina! ¡Aquí se van a ver! ¡Vamos a ver! ¡No tiene que topar el lomo, digamos! ¡Si topa la mano, hay un castigo para usted, que usted lo imagina! ¡Ah, pues no hayan perdido! ¡Siga, siga, siga! ¡Ve! ¡Siga, siga! ¡Siga! ¡Ese caminaba es nuevo! ¡Sí! ¡Vaya, vamos! ¡Vamos, Claudio! ¡Tú puedes! ¡Vamos, no, no! ¡Falta la final! ¡Sí! ¡Va a estar más abajo! ¿Qué pasa es, Claudio? Claudio le dijo, Claudio a él ¡No, Claudio, tú puedes, Claudio! ¡Ah, bueno, bueno! ¡Déle! ¡Vaya, pues! ¡Déle color de uva! ¡Uva! ¡Sabor! ¡No llores, pues! ¡No llores, Claudio! ¡Ay, ya, china! ¡Vaya! ¡Más abajo! ¡Aquí se va a ver la final! ¡Vamos, Coya! ¡Baja la mano, hombre! ¡Ahí está la final! ¡Vamos, Coya! ¡Estilo militar! ¡Es que la toque y un castigo! ¡Es que la toque y un castigo! ¡Es que no! ¡No, no, no! ¡De vuelta! ¡Vaya! ¡Es que la toque! ¡Goyita, porque por la edad y todo! ¡Pues hay que considerar! ¡Sí! ¡Pero ustedes están bichas! ¡Tan pollonas! ¡La que toque va a cruzar la boca! ¿La qué? ¡La boca! ¡Uy, cuidado! ¡No la tope ni con nada! ¡Vamos a ver! ¡Dele, pues! ¡Es que se le como el gusanito arrastrado! ¡Dele, dele! ¡Arrastradito! ¡Ah! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Tú puedes! ¡Ahí está! Niña Lulu Yo creo que ella merita más abajo porque está menos panzona que Daniela ¡No, no, no! ¡Sin ofender, Daniela! ¡No, no! ¡Nosotros los panzones, verdad, somos otro rollo, va! ¡Dele, niña Lulu! ¡Sabor! ¡Sabor! ¿Creo que aguanta más abajo todavía? ¡Si topa! ¡Si topa! ¡Si topa! ¡Dele, dele! ¡Vaya, se me va pasando la aguja! ¡Se va! ¡La final de la máquina! ¡Claudia! ¡La última! ¡La final de la máquina! ¡Va, Claudia! ¡Aquí lo va a convencer! ¡No topes! ¡Vaya, para que no pase llevándose nada! ¡Vamos a ver! ¡Va! ¡Dele! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Je je je! ¡Bárbara! ¡Ah! ¡Mírala! ¡Uuuh! ¡No convence! ¡No! no vamos Daniela verdad usted suma la pancita eso si no va a poder lo siento Goya oye la que toque se va al castigo en los pechos no hombre no topa sube los dedos botavo si es que este es bien tramposo suma la pancita si no tiene dígale no es que ya lo toparon es la que no lo pone bien no hombre pasa bien este bicho epi vamos a ver hoy si va al castigo vamos 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 no ya te quemas a topar déjale déjale pase los dedos están peleando siento que ya me va a tocar mucho con los brazos qué opresión señorita Claudia no así verdad castigo de la máquina si deña lulu deña lulu haga un hoy pasado vamos deña lulu vamos deña lulu vamos a ver cada quien con si deja para pasar a la última vaya pues más abajo esperen espérase vaya pues agarren ya es que nadie se pone nada agárrense la mano agárrense la mano ey apúrense que apúrense pues vaya aquí ve mira muchachos vaya ya que estos bichos nos pusieron eso hay que ponernos nosotros también vaya 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 vamos 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 dele no hagamos nada Claudia o después después apúrenle apúrenle quien no iba Claudia pues no iba lulu ah vaya lulu espérase Dani espérase Dani dele vaya es la supervivencia no por más que es tarde no voy a escarbar ay deje de seguir yo sé que pasa si hombre dele ni que fuera a carro dígame siga siga dele usted va a pasar ahí bien viva espérase espérase estire las canillas firme pues firme me la he ido está buena la idea si vamos Clau vamos Clau parame el pie si dale espérate espérate lista ya ya es que la tiene gordita la final de la goya si la final de la goya va va pues jálenla jálenla se quedó llenado levantando qué pesa la dejaron sin ropa bueno llegamos al final entonces nos despedimos no pasó la doña vamos Dani vamos Dani vamos Dani entre ustedes tres le ayudan ahí ve falta ella la última vale Daniela púrele púrele se toque púrele sigue sirviendo púrele va a echarla vos bueno nos despedimos saludo gracias gracias